Si en este vídeo chicos y chicas superamos el reto de los 25.000 likes en un día, de acuerdo que para superarlo todos y todas tenéis que dejar el like ahora mismo, vale, dadle a like que es gratis, no os van a cobrar nada, vais a ser muy felices, vale Si superamos este reto volverán bebé Nachito, de acuerdo, mi hijo con el de bebé Nachito y también volverá bebé Sensita o incluso, repito, superamos el reto porque si no lo superáis no pasará nada Tendremos un hijo o hijita nuevos, así que depende de vosotros Chicos, 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 esta peli seguramente no vais a ver cuál es Harry, 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 Harry Potter, yo sé cuál es, Harry, ¿qué peli cuál es? El señor de los anillos, ¿cuál es él? ¿cuál es? El abogado, pues no chicos, es en busca del valle encantado, ¿dónde estará piecito hoy día? Sel, Sel cariño, Sel, no, no, espera, espera, que tienes que ponerle todo el like, cariño Vale, todos tienen que dar, o sea, en un día tenemos que tener 25.000 likes, si, 25.000 likes en un día Ya, ahora que están escuchando mi voz, ¿vale? Y si lo superamos, pues volverán nuestros hijos o tendremos otro ¡Oh, Dios mío, chicos, chicas, pues ya me habéis escuchado a Sel, si superamos el reto de los 25.000 likes en un día Aunque ya lo dijo un poquito más, bueno, si superamos este reto, que para ello tienes que dejarle todos ahora mismo Ya, 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 hombre, ahora mismo, ya, no van a hacer trampas, eh, dale ya, todos Tendremos hijos nuevos, o hijas nuevas, o volverán nuestro hijo, no, al revés, no, bueno, me habéis atendido, vamos, que vendrán nuestros hijos Vale, cariño, ¡ah! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué lloras ahora? ¿Qué haces? ¿Qué haces matando al canario? Que no se callaba el canario, me pone nervioso ¿Lo veis? ¡No muere, es inmortal! Chicos, anda, dejad de tonterías, vamos a tomar el airando, lo que pasa es que estamos tanto tiempo ¿Los dos en casa que no sabemos lo que ocurre? ¿Quién llama, tío? Eso vale dinero, ¿eh? Cariño No, tío, no, Pankry, tío, que es una pesada, tío Hola, tú ¿Hola? ¿Hola, tú? ¿Te imaginas que dice, te imaginas que dice Hola, novia de Witherthunder, Dios, vaya valor, ¿no? Madre mía, qué dolor, tío ¿Vale el disparo? Eh, va a volver seguramente porque es una plasta, así que como quieras Yo venía hoy aquí a hablar con Witherthunder ¡Mátala, mátala, por favor, que vuelva a dar la brasa, mátala, pégale un tirosel! No, no tengo mala, no tengo mala Me he quedado sin mala, eh, mira Que va siendo hora de sacar la basura, corre y dispara Pero, que venga el son de paz El son de paz, a ver, ¿a qué vienes? ¿Qué querías hablar? ¿Pero qué? ¿Qué persona asquerosa, zorra? Pero, vale, a ver, a ver, a ver No, guarda eso, guarda eso, a ver No me pegues, chicas, chicas, chicas A ver, a ver A ver, tranquilizaos, ¿vale? Vale que tú eres mi ex y tú eres mi novia, cariño Pero no tenéis por qué dar esta nota todos los días Que os he contado ¿No vas? No me vas a dar nada tú a mí A mí lo que me das es dolor de cabeza, hija ¿Para qué vienes hoy? ¿En serio? ¿Qué quieres hablar? Un techo de menos Muy bien, mira, pues por ahí tienes un vecino con bigote que da mucho cringe Puedes irte con él Venga, te voy a pasar algo Venga, hasta luego, hermosa Chao Ser, cariño A la próxima, por favor, pégale un tiro Pégale un tiro, por favor Que se me olvidaron las balas ¿Eh? Que se me han olvidado las balas ¿Por qué se te olvida todo? ¿Te gusta mi voz? No, no me gusta No, tío, da mucho asco Pankri, Pankri, Pankri Escucha una cosa Ha dicho que venía para... Que tengo aquí colgada Ha dicho que venía a darme un beso Pero ¿cómo que a darme un beso? Al final no me dio ningún beso ¿Qué querría? Vamos a buscarla para hablar con ella Es verdad ¿Por qué quieres buscarla? ¿Pero cómo me escuchas Si estoy susurrando, Sel? Estaba detrás tuyo No me veías Es verdad que si susurra al oído ¿Has escuchado? Venga, digo que te sientes ahí Bueno, siéntate en eso Ahora venimos, Sel Cariño, vamos a ir a... No, a las sillas de ahí fuera Vale, llamaré a mi amigo Ado En fin, vamos, vamos, anda Oye, una cosa, Nacho ¿Qué pasa? Creo que la Wittesunderina Es una buscona ¿Buscona? ¿A qué te referís? Arre Porque te está buscando ¿El qué me está buscando? Quiere contigo ¿Qué quiere conmigo? No lo sé, pero por aquí no es Si aquí vive el vecino Vente, Nacho ¡Y le dije que viniera aquí! Pero vamos a ver Ah, no, que se tiró ¿Dónde cae? Y es verdad que es medio nerda Que le dije a donde el vecino ¿Dónde cae de qué? Vente aquí, anda Que creo que ha vuelto a tu casa ¿Pero cómo va a volver a mi casa? ¿De qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿No lo has visto? No Mira, Sel Sel, ¿qué ocurre? Sel, mira, está aquí Ah, sí, tengo una amiga nueva Ah, que susto Tío, de verdad, por favor Todos los santos días igual, tío ¿Por qué viene esa cosa aquí siempre? ¿Qué quieres? Le he invitado ¿Por qué invitas a esa cosa? Novia para comer, por favor Novia, tú quieres novia para comer Mira, chiquitín Ven aquí, ven aquí Mira, ven, ven Por favor, novia para comer Mira, mira Pero, sal fuera Por favor Camina, hombre Camina Camina Venga, tú quieres novia Mira, mira Mira, mira, mira La novia Mira, mira, mira Tienes que ir a esa casa grande de ahí, ¿vale? Por favor Y tienes que colarte en ella y ahí está tu novia Se llama Se llama Clara Muchas gracias, por favor Yo, lamerte los pies Por favor Oye, ¿qué está haciendo? Oye, una cosa Ya, 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 ya Venga, ya está Por favor Muchas gracias Preciso Novia para comer Muchas gracias, Calvo Nada, nada Por favor Oye, una cosa Que tengo un regalito para ti Ven Por favor Toma por culo Yo, empezado Te ha llamado Calvo Te ha llamado Calvo Pero, ¿qué haces? ¿Sabes? Madre mía Venga, anda Vamos a la casa A encontrar a Witter Thunder Maldita sea Seguro que la hallamos Por acá cerca Y si no la hallamos Pues tenemos que entrar A buscarla dentro de la casa Pero, decía Que quería darme un beso ¿Cómo que un beso? Espera, no Claro, ya sé lo que va a ocurrir Como quiere darme un beso Seguramente ahora sí Que ha ido a mi casa Para intentar buscarme Y darme el beso Delante de mi novia ¿Ser? ¿Tú crees? Tengo que ir corriendo Tengo que ir corriendo Tengo que ir corriendo Seguramente van a estar peleándose A las dos Panky Está peleándose a las dos ¿Qué hago? Oh, no, Nacho Pero, espérate Un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada, que es que había ahí Un grillo de estos Los típicos que se ponen ahí ¿Sabes? Ah, vale, ya Ya está Es que me ponen muy nervioso Vale, venga Vamos, vamos, vamos Oh, Dios mío Espero que eso no esté ocurriendo ¿Dónde está? Oh, cielos Vale, aquí está Witter Thunder ¿Pero dónde está él? Eh, hola Witter Thunder, Nina Cariño, hola ¿Dónde está él? Oye, eso ¿Dónde está la perra? Uy Uy, locadito Una perra peligrosa Pero, eh ¿Qué hace? Vale, pausa, pausa Ya, cariño Tranquila, cariño Tranquila, cariño Tranquila A ver A ver, solo venía a hacer una cosa Y ya me voy ¿A qué vienes? Tonta Venía a esto Pero Oh, no, no puede ser ¿Mi exnovia me besa delante de mi novia? Pankri, cuidado Que vas a dar a Cell No lo hagas No, Pankri Pero Dios mío Que si él hace el salto del tigre Mejor lo que creía Chicas, parad No peleéis por mí Hay Pankri para todos Pero es que nadie te quiere Yo no te quiero a ti, Calvo Eso, Calvo Yo te quiero Ah, dijo que te quiere Bien Mira, abrazo de amigos Amistad ¿Qué haces, Pankri? Tendiendo tu cabeza el suspecho ¿Qué has dicho, Ser? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo? ¿A ver? ¿Qué es esto? Está suave Como una bola de villano ¿Cómo? Y si te das cuenta Refleja y todo el sol ¿Dónde está? Es verdad ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido mi ex? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo lo voy a hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me voy a... No te muevas así, por favor ¿Dónde estoy? ¿Te estás viendo? Sí, no es verdad Parece que estás jugando al puñetero golf, tío ¡Ostras, qué guapo, el golf! ¡Vamos, tío! ¡Ahhh! ¡Boo! All in ¿Qué? ¿Ahora eso no es? Ay, me cago... Oye, ¿y es él? ¿Me estaba riendo y ya se leo dónde está? En el piscina, en el mar ¿Qué hace? ¿Qué es ese ruido? Cariño ¿Qué hace? Me voy en sodio, que adiós, hasta luego ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Se ha secuestrado a tu novia! ¡No, Dios mío! ¡Que eso me da por otro clip ¡Volved, por favor! ¡Volved, volved! ¡Volved! ¡Volved! ¡Eso, eso! ¡Mañana! Panky, de verdad, yo maté a alguien para tener a semejantes personajes Como... Bueno, como es novia una y como novia la otra Espérate, espérate, amigo ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son piedras Ahora, mira, pero... Eh, sale como algo y desaparece, amigo Creo que es porque no estamos en... En normal Mira ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué no estamos en normal, tío? En normal, Panky En uno Sí Ah, vale Mira ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí, tío? Hay unas criaturas raras ¡Ah! Dios mío, pero ¿qué pasa hoy, tío? Que mi exnovia bebe Esa delante de mi novia Es él Y luego encima ocurre esto ¡Oh, cielos! ¿Qué ocurre? De igual Ser, ser, cariño Escucha, ¿vale? Olvídate de aguitación de Nina, ¿vale? Ya fue, ya es agua pasada, ¿vale? Ya está muerta y enterrada Voy a suicidar, ven No te vas a suicidar No, ser, ¿qué haces? Ah, el super salto Eh, ha tirado un cuchillo No se quiere suicidar Quiero un boca a boca Ser, cariño Panky, socorro A lo mejor quería un tirito Pero, ¿cómo que Panky? Ser, cari ¡No! ¡Oh, cielos! ¿Qué has hecho? Creo que esa no era la solución ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Panky? No huyas hacia el centro comercial No huyas hacia el centro comercial Que está detrás tuyo No huyas, no huyas No huyas, no huyas No huyas, maldito No huyas ¿Por qué siempre haces eso mismo? ¿Por qué siempre harías, tío? No, tío Yo no quería ¿Cómo que no querías? ¿Cómo que no querías? No te notas asustado de verdad Asústate de verdad Te mato ¡Ah, Nacho! ¡No me persiguias! Mira, te hago lío Mira, mira Mira, mira ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Tú! ¡Uy, te zunde! ¿Eh? ¿Qué haces? Hola, cariño ¿Qué coño haces con eso? Era para huir de la perra Oye, creo que me deberías llamar la perra todo el rato Va a venir y te va a meter un sopapo Vale, me voy Adiós, te quiero mucho ¡Oye, no! ¡Esperate, espérate un segundo! ¡Esperate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Me voy! ¡Cárgatela, cárgatela que se pira! Espérate, mira, mira, mira Le voy a dar como que se va Oye He fallado Pankyri, solo hay una cosa que vamos a hacer ¡Sígueme! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ella va a seguir escapando hacia el mar Por el lado del muelle del aeropuerto Pues nosotros, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, Pankyri Vas a conducir un caza Vamos a ir a por ella ¡Bien! Vamos a cazarla, ¿no? Sí, vamos a ir a por ella cagando leche Se acabó, tío Tiene que ser último adiós ¡Me ha dado un beso delante de mi novia! ¡Mi exnovia me da un beso delante de mi novia! ¡Qué demonios! Oye, ¿cuántas veces te lo vas a repetir? Que ya me he enterado, ¿eh? No lo sé, pero espera Esto tengo que dejarlo aquí Que es el arma En verdad Mi arma lo he pasado, ¿vale? Vale, Pankyri Rollplay, amigo ¡Hasta! ¡Vamos, rápido, 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 rápido! A ver, por aquí Vale, no Vale ¿Ves ese caza? Ah, vale, sí Pues no sé por qué Vuelve a estar allá atrás Así que... Tío, con lo que me costó Ponerlo en su sitio Ya, ya, lo sé Lo sé, amigo No sé por qué, pero... Bueno, da igual Amigo ¿Qué? Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Vale, espérate Subite Nacho, alguna vez... Mira, me voy a subir con un super santo Una, dos y... ¡Oh, Dios mío! Ya, ya, está... Ya casi, casi Vale, ya está Vale, ahora yo me subo ¡Venga! ¡Pankyri, no puedo! ¡Tienes que darle caza tú solo! ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo tú solo ¡Vamos! ¡Vamos, Panky! ¡Vamos, Panky! Sí, sí, sale en una plaza ¡Vamos! Tienes que encontrarla ¡Voy! ¡Ahí se va un héroe! ¡Sí! ¡Pankyri, no al agua! ¡Oh, no! ¡Pankyri, no! Pero, no ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? Un caza va para el centro comercial Un helicóptero está... ¿Pero qué hace? Pero... ¡Pankyri, cuidado! ¡Huita zunderina se estrella! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!